En el presente año ningún municipio de Veracruz se reportó con problemas o afectaciones derivadas del estiaje. Yési Caluna Lagunes, meteoróloga de la Comisión Nacional de Agua, explica, hasta el corte del 15 de mayo se tenía que ningún municipio del estado de Veracruz se encontraba con sequía, en relación a otros años. Por ejemplo, en el año 2017, para estas fechas teníamos 18 municipios con sequía. En otros años por ejemplo se hablaba de 80 y en el año 2010 se hablaba de hasta 200 municipios con sequía. Reconoció que a pesar de que dio inicio la temporada de lluvias y huracanes, se prevé un déficit de lluvias en los próximos tres meses por lo que los niveles de los ríos podrían disminuir y se podría presentar sequía en algunos municipios. Te puede interesar, onda de calor provoca temperaturas de hasta 50 grados en México. Yési Caluna Lagunes, meteoróloga de la Comisión Nacional de Agua, señala, Estamos iniciado una temporada de lluvias dentro de lo normal, aunque hay que estar muy pendiente ya que modelos de pronóstico a largo plazo están indicando que el trimestre junio, julio y agosto, esto implicaría que para los siguientes meses los niveles de los ríos podrían estar disminuyendo y podría estarse generando algunos municipios un déficit de lluvia e incluso algunos municipios con sequía. El 31 de mayo se reportaron temperaturas que alcanzaron los 37 grados, con una sensación térmica de 40. El calor ha incrementado hasta en 20% las enfermedades gastrointestinales. De acuerdo a autoridades de Veracruz, algunas familias acuden a las playas para mitigar el calor. Las uniones ganaderas de Veracruz iniciaron desde abril los preparativos para mantener sanas a sus animales. Con información de Denis López Barrera BLRT puede interesar, ganaderos de Veracruz se preparan para la sequía. Lee también, prevén tormentas y onda de calor en la mayor parte de México.